¡Hola, chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. Bueno, ya sé que yo no soy la persona que tiene que estar presentando este vídeo, pero es que quiero que me acompañéis porque le voy a gastar una broma a... ¡Marcos! Así que, si queréis ver su reacción, no os perdáis este vídeo. Bueno, para hacer este vídeo no lo voy a hacer yo sola. Voy a necesitar ayuda, así que voy a llamar a Paula, a su hermana. ¡Paula! ¡Paula! ¡Vive! ¿Puedes venir? ¡Claro! ¡Ven! Por allí va a aparecer Paula. Y ahora... Bueno, Paula. Paula, te voy a contar lo que vamos a hacer. ¿El qué? ¿Vale? Le vamos a gastar una broma a Lucía y a Marcos. ¿Vale? ¿Vale? Y este vídeo lo vamos a poner en los dos canales, pero solo en el canal de Marcos estará la reacción de Marcos y en el canal de Lucía estará la reacción de Lucía. Así que si estás viendo este vídeo desde el canal de Marcos, tienes que ir corriendo al canal de Lucía para ver la reacción de Lucía. Y si estás viendo este vídeo desde el canal de Lucía, si quieres ver la reacción de Marcos, pues tienes que ir corriendo a su canal. Los juegos de Marcos y el diario de Lucía. Bueno, Paula, vamos a llenar... ¡Que no se me ve! ¡Si se te ve! ¡Qué presumía es! Bueno, Paula, vamos a llenar la piscina tóxica con... ¿Estás preparada? Sí. ¡Tres cocodrilos! ¿Tres cocodrilos? ¡Tres! ¡De mentira, ¿no? ¡Claro, de mentira! ¡Ah, ya lo decía ya! Nada más y nada menos que tres cocodrilos gigantes. ¿Vale? Y, bueno, Lucía y Marcos siempre han visto en el YouTube los vídeos que Paula y yo hemos grabado en su canal, en el diario de... en el... en Paula Blanco Oficial. Pero nunca nos habían visto mientras lo grabábamos. Entonces, le vamos a decir que le vamos a enseñar los cocodrilos de la piscina. ¿Vale? Y vamos a hacer una cosa que os vais a quedar alucinados. Así que, venga, vamos a colocarlo todo en la piscina. Podrís ver cómo le gastamos la broma a Lucía y a Marcos... ¡Qué... ¡Ah! ¡Qué... ¡Pero sí, eso ya lo he dicho yo! ¡Ah, sí, ya lo he dicho! Bueno, pues quedad con nosotras dentro de un vídeo. El chocazo que se ha pegado con la tele. Venga, vamos a meter los cocodrilos en la piscina y vamos a llamarlo. ¡Sí, vamos! Bueno, chicos, ya los tenemos aquí y mirad... ¡Uh! Mirad qué cocodrilos, parecen auténticos. Mirad, mirad, mirad. Mirad, mirad, mirad. Son súper... Son súper grandes y gigantes. Pero mirad cómo son, mirad por debajo y mirad por aquí, mirad. Si no tuviera esto para engancharte... Y esto tampoco. Parecerían de verdad. Mirad, no te muevas. Venga, vamos a meterlo en la piscina. Mirad cuántos renacuajos hay en la piscina tóxica. Voy a hacer una cosa así. Mirad, mirad. ¡Dios! Sí que está cada vez más tóxica. Venga, vamos a meterlo. Uno. Dos. Y espérate, Paula, el tercero vamos a hacer una cosa. Vamos a decirle que habían tres cocodrilos, ¿vale? Pero que uno de ellos no está. Y lo vamos a esconder aquí. Ven, ven. Mirad. Lo vamos a esconder aquí abajo. Como si se hubiera escapado. Así. No, no, pero sacan un poquito más que así no se ve. Ah, sí. Y cuando venga y lo vea... Verás tú el carregón que va a pegar. Marcos. 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 Ahí viene, ahí viene. Marcos, hola. Tengo una sorpresa para ti. ¿De qué? Bueno, dile ahora a tus amigos que estoy grabando un vídeo para tu canal. Hola, chicos. Bueno, tengo una sorpresa para ti. ¿Qué? Yo sé que a ti te encantan los vídeos... Uy, el vecino que está cortando el césped y no hay que ver a la que está liando, ¿verdad? Vente aquí conmigo, ven. Bueno, yo sé que a ti te encantan los vídeos de la piscina tóxica que hacemos Paula y yo, ¿verdad? En el canal de Paula Blanco Oficial. Sí. Pero nunca nos ves cómo lo grabamos, ¿verdad? ¿A que no? Sí. Pues hoy te vamos a enseñar los cocodrilos que hay en la piscina. Sí. ¿En serio? ¿En serio? ¿Quieres verlo? Sí. Sí, sí. Tengo miedo. ¿Tienes miedo? Bueno, tú no te preocupes. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Díselo, Paula, ¿por qué no? Porque no pasa nada. Están dentro de la piscina y no se pueden salir. Los hemos metido dentro de la piscina y entonces no se pueden salir. Y como no se pueden salir, no nos van a atacar y no nos van a hacer nada, ¿vale? Vale. Venga, pues vamos. Vale. Vamos. Venga. A ver qué es. Bueno, los cocodrilos, ya te lo hemos dicho. Venga, vamos. Tú no tengas miedo, ¿vale? Que no pasa nada, ¿vale? Vale. Mira, ya están ahí, Marcos. ¡Hala! Ahí están. Mira, allí hay uno, allí hay otro. ¡Hala! ¿Has visto, Marcos? Falta uno. ¿Qué? Falta uno. No, hay tres. Mamá, ¿tú no metiste los tres? Sí, yo metí los tres y hay tres. Ves, a ver, cuéntalo, Marcos. Uno y dos. Dos. Uno, uno allí, otro allí. Ah, pues el otro tendrá que estar aquí abajo, ¿no? Hombre, pues claro. Tendrá que estar por abajo del agua, ¿no? Supongo. No sé. No sé, ¿no? Porque por ahí no se mueve nada ni nada, ¿eh, Marcos? Marco, ¿tú sabes qué estoy pensando? ¿El qué? Estoy pensando que si había tres cocodrilos. Sí. Porque tú pusiste los tres cocodrilos, ¿no, Paula? Sí. Pues si había tres cocodrilos, solamente hay dos, eso quiere decir que uno se ha escapado. Oh, no. Me voy. No, 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 ven, 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 como te va a ir, ven, ven. Claro. No te va a ir, Marcos, eso no. ¿Y si lo buscamos? Claro, eso es buena idea, Paula. ¿Lo buscamos, Marcos? Venga. Yo te doy la mano y no pasa nada, Vareta. No. Que no te va a pasar nada, que no te pasa nada, te lo prometo. Además, sí, cuando nosotros lo veamos, pues nos escondemos. Y ahora no nos veamos, vamos a buscarlo por ahí, vamos a buscarlo por la hamaca. Corre, a ver si está por la hamaca, corre. Mira, ahí está la caseta que la sacamos de la piscina tóxica del canal de Paula, ¿te acuerdas? Sí. Pero... Ahí no está. Uy, que escucha un ruido. ¿Cuál? Ah, no, no, que es el vecino. Vamos, mira si está ahí abajo. No. Ahí no está. Ahí no está. Mira quién está ahí arriba. No lo echéis, no lo asustes, no lo asustes. Venga, vamos a buscar, ven, vamos a buscar por allí, por debajo de la cama elástica y por la caravana. Dame la mano, ven. Mamá, creo que he visto algo. ¿A dónde? ¿Abajo de la cama elástica? No, ahí no está. Está equivocado. A ver, vamos, mira por aquí. Ahí no está, Marco. ¿Y por atrás de la caravana? A ver, vamos, mira por detrás de la caravana. A ver. No, por detrás de la caravana tampoco está, ¿eh? Ojo, Marco. ¡Marco, Marco, mira, mira! ¡Corre! ¡Ay, qué miedo! Marco, Marco, ven, ven, no corra, ven. El otro que ha salido corriendo. Marco, ven que te iba a decir una cosa. Ven. La carrera, ¿qué? Le está bajando humo de los tobillos. Ven, ven. ¡Era broma! Ven, que es una broma. Ven. ¿Estás enfadado? Ven, que te iba a enseñar una cosa, ven. ¿Era una broma? A ver, espérate, ya verás. A ver, a ver, a ver. Mira, cógelo, cógelo, Marco. ¡No, no, 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 no! ¡Qué es cocodrilo hinchable! ¿Te ha asustado? Un poco. Sí, te quería que te iba a atacar. Mira, parece de verdad, mira, mira. Parece de verdad. Dile la verdad, Marco, ¿te lo has creído que se había escapado un cocodrilo de la piscina? Oh, venga, échalo a la piscina, venga, que te vamos a dejar que lo tires a la piscina, venga. ¡Adiós, cocodrilo! ¡A nunca! Bueno, Marco, que te hemos gastado en una broma. Espero que no te enfades porque era para tu canal, ¿vale? Venga, despídete de tus amigos. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dale like, suscribíos y activad la campanita. Adiós, hasta el próximo vídeo. Muchos besos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.